Cuidado de la rose. Limpia el tallo retirando las espinas y las hojas sobrantes para evitar el contacto con el agua. Retira los primeros pétalos o los que se encuentren en poco dañados, así evitarás que la flor marchite rápido. Corta el tallo de manera diéguenl por lo menos 2 centímetros para que la flor se hidrate mejor. Asegúrate de hidratarlas en aguas fresca y totalmente limpia, y no olvides aplicar un poco de vitamina florel. No olvides cambiar el agua cada tercer día y cortar el tallo cada vez que cambies el agua. Síguenos para más videos sobre flores.